Saludarla, homenajearla, aplaudirla porque es un honor conversar en televisión y en persona con ella por primera vez. Respetada y admirada, gran actriz nacional, coach, profesora, lleva la clase en la sangre y no hay actor o actriz que yo conozca que me haya dicho alguna vez algo siquiera menor negativo de ella. Puras flores, es un honor esta noche conversar con, digámoslo, la mejor actriz nacional de este país. Señoras y señores, con ustedes la gran Anita Rips. ¡El aplauso para ella! Muy bien. Gracias por esa presentación, muchas gracias. No te mereces menos. La pandemia se acabó, ¿así que te puedo dar un beso? ¿Me puedo dar un beso? ¿Y si tuviera algún bichito se me pega y después se me pasa? Después se me pasa. ¿Cómo anda el hombro? El hombro anda de a poquito, todavía no puedo manejar, hay ciertas cosas que no puedo todavía hacer. Por ejemplo, ponerme alguna cosa que implique mover mucho la manga para el lado, pero estoy haciendo teatro y no se nota nada. Todo lo que hago no se nota. Un éxito, Eloisa. Eloisa, más que un éxito, una gran sorpresa. ¿No te lo esperabas? Nunca me lo esperé tan rápido, es que ayer, por ejemplo, mira, ayer tuvimos función, un día miércoles, que no es un día muy bueno para el teatro. No cabía ni una bujita, ni un alfilerito, nada. Lleno, 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 se queda gente fuera. Hoy día la función está vendida. Se acaba el 26 de la temporada y está todo vendido. Está todo vendido. Todo vendido. ¿Cuál es el secreto? Hacerlo bien. Es un buen secreto. Hacerlo bien, que la gente empatice, que sientan, que se identifiquen con... Y que hacer humor. Humor, pero no es humor de comedia barata ni de chiste. Es alta comedia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Loisa Díaz, para la gente que no lo sabe, fue la primera mujer médico de Chile y de Latinoamérica. Y en esas épocas ser mujer médico era muy difícil. Entonces, ¿qué descubrí yo con la directora? Le dije, mira, Andreina, Andreina, nuestra directora, Andreina Olivari, le dije, yo he descubierto que esta mujer tiene que haber tenido una garra, aparte de una valentía y una garra, un sentido del humor y una ironía especial. Porque para poder enfrentar todo ese mundo, todo ese mundo que la atacaba, que la menospreciaba, que se reía de ella, y ella siguió y se recibió y fue médico, es porque debe haber tenido así, no un cuarito chancho, sino debe haber tenido un sentido del humor bonito. Es intenso, me encanta, me encanta y me alegro mucho que la gente haya ido a ver la obra, que esté todo vendido, que la vuelvan a dar. La vamos a volver a dar, la vamos a volver a dar. Vamos, mira, vamos a estar en enero, unos pocos días, por la idea del circuito de Santiago a Mila, ahí vamos a estar. Pero el mismo teatro de la Católica, y después, a pedido del público, la Católica se ha arriesgado y vamos a tener una nueva temporada, creo que por abril y mayo del próximo año. Vamos, Anita, me encanta. Y vamos a tener que ir a Punta Arena y a muchos otros lados seguramente. Maravilloso. Oye, ¿cuál es la pregunta que siempre te hacen y que te tiene cabreada, aburrida? Porque tú decís, de nuevo la misma cuestión, entrevista a la que voy y me preguntan la misma tontera. Ah, tú vayas a decir lo que yo podría haber dicho, pero no lo voy a decir, porque se supone que no puedo decirlo. Me preguntan la misma cuestión. Bueno, es que te preguntan varias cosas que son la misma cuestión. Tírate el ranking completo. Bueno, hay una que es típica, que es, ¿cómo empezó usted? ¿Cómo fueron sus inicios? Perfecto. Ya, esa es una. Después, la otra, la otra que les da siempre, no me la vaya a preguntar porque ahí sonaste tú. Claro. La otra que me hacen siempre, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo fue su relación con Felipe Camilo? No, basta. La conocemos y ha sido maravillosa y dejémoslo ahí. Sí. Enough. Enough. Maravilloso, precioso, lindo. ¿Cuál es otra que me hacen siempre? Bueno, cuando vas a hacer una obra, todas las veces que vas a hacer una obra, todas las veces, todos te preguntan lo mismo, ¿cómo fue enfrentar este personaje? Es como cuando una persona, te fijas, se le está cayendo la casa o la tiene en un precipicio y viene el periodista y le pregunta, ¿qué siente en este momento, señora? Entonces, como para decirle, no me pregunte, tontera. Tontera. Me encanta. Ahora, Anita, el equipo se puso brígido, se puso tonto y nos va a poner un versus para Anita Rives. Vas a tener que elegir entre dos opciones. ¿Qué? Vamos a ver cuáles son. Primera. No me hagas preguntar tontas. No te pongas. ¿Víctor Jara o Raúl Ruiz? Ambos. ¿Ambos? Pero amiga, amiga, amigo, amigo mío fue Víctor. Víctor. Víctor me dirigió en una obra maravillosa. En Antígona, ¿no? Que era Antígona. Y yo ahí tuve una relación mucho más fuerte con él. Raúl me dirigió en una película, pero en una escena muy cortita, tuve muy poco contacto con él dentro de la película, pero con Víctor fueron meses. Háblame de Víctor Jara como director. Víctor era, esencialmente, era una persona respetuosa y tranquila. No era un tipo que te llevara a descubrir el personaje a través de gritos, de presiones, de qué. No, era muy, transitábamos por un, digamos, por una creación suave, amorosa. O sea, esencialmente de respeto. ¿Como un guía? Un guía, era un guía. O sea, era un tipo que no te, porque se estilaba en ese tiempo, que los directores eran bastante déspotas. Entonces te presionaban e incluso de repente te distorsionaban emocionalmente para que tú lograras lo que ellos querían y lo que se pretendía que sufriera. Así que, Víctor no era así. Te guiaba con una sabiduría y con una... ¿Cómo era él, po? Yo no entiendo por qué a Víctor Jara se le dio por matarlo. Porque, sí, miren, yo no he conocido personas más pacíficas que Víctor. Mira. O sea, realmente lo único de Víctor que era su arma era su canto. ¿Por qué? Porque era un canto que se denunciaba, que era lo que él pensaba. Pero en el teatro, Víctor dirigió obras maravillosas, obras de Alejandro Civekin, que eran... Sí, costumbristas. Pero maravillosas, tranquilas, pacíficas, amorosas. Y Víctor era un ser humano pacífico. Qué lindo. Bueno, para reírse, que además tenía una risa fantástica y unos dientes estupendos, y eso lo envidiaba. Le envidiaba la aventadura. Le envidiaba la... Y las manos, las manos de Víctor eran maravillosas, unas manos grandes. Tiene un anillo gordo, me acuerdo, grande, que era su anillo de matrimonio, me imagino, con la Joan. Claro. Un abrazo al cielo. Siguiente versus, Anita. Versus qué. ¿Luces Salgado o Bélgica Castro? Las dos. Las dos, cada una en su estilo. A ver. Las dos. Maravillosas. Dos maravillosas actrices. Dos posturas diferentes frente a la vida. Claro. Una bien de izquierda y la otra bien de derecha. Pero las dos las unía el amor por el teatro. ¿Ambas fueron tus amigas? Ambas. Fueron mis grandes amigas. Yo diría que Bélgica fue más mi maestra. Ya. De vida. Maestra de vida teatral. Sí. Y la Lucy podría haber sido mi maestra de vida más emocional. ¿Te contenía? Más de hueveo. Ah, ya era de hueveo. Salía de hueveo. La ver, dije hueveo, viste. Si no hay caso. Puedes decir lo que quieras. Se me sale. Yo no quise decir ganado porque delante tuyo me veo un poco de vergüenza. No, dale, no. No, si podís darle. Ahora hay que tener mucho cuidado. Con esto es la ley, Karin, yo en la universidad, en otro lado, no puedo decir ni poto. Porque, ay, porque, ay. Todo salta. Ay, la profesora me dijo poto, la docente me dijo poto. Entonces ya, y vamos demandando, y vamos enojándonos todos. No sepa que tanta cosa. ¿Estamos muy de cristal? De cristal, de vidrio. El cristal es algo fino, mijito. Estamos de vidrio. ¿Estamos de cartón? Y con coiva de vidrio molido. Ni siquiera de cartón. ¿Ah, sí? Estamos como el popi. Ya no se puede decir nada, hacer nada. ¿Por qué estamos tan como el popi? ¿Qué nos pasó? No sé qué nos pasó. ¿Nos pasamos roca? Nos pusimos, nos fuimos poniendo irrespetuosos con nosotros mismos. Ya. Nos fuimos poniendo, bueno, nos fuimos poniendo... Aquí le hizo mucho daño al país el golpe de Estado. Nos dividió y puso unos para allá y otros para acá. Y eso hasta el día de hoy no se entiende que somos personas. Y que tenemos que respetarnos de alguna manera. Hay cosas que no vamos a poder olvidar. Yo nunca voy a olvidar que a Víctor Jara, mi amigo, lo mataron. Y ahora tengo que ver a Víctor Jara en la polera, en los pósteres, en todos lados. Es un ícono y es un mártir. Pero para una persona derecha va a ser siempre un comunista de mierda. Eso es la verdad. Entonces nunca vas a poder conciliar si no puedes conversar y dialogar. Pero que hayas matado a Víctor no evitó que tú fueras amiga de Lucy Salgado, que es una persona derecha. ¿Y qué tiene que ver? Exacto. Y que yo admiro a la Silvia Piñeiro, que es una persona muy de derecha. Exacto. Y que hasta se sacó fotos con Pinochet. ¿Por qué? Porque una cosa es su profesión. Cómo era y cómo eran como personas. Eso. La Lucy era una muy buena persona, una magnífica persona. Eso perdimos. Y tenía idea de... Eso perdimos. Eso yo lo recuerdo de cuando yo era chica, mira. Cuando yo era chica yo tenía muchos tíos, muchos tíos. Y mis tíos se juntaban con sus amigos, iban a la plaza de armas y conversaban. Y tenía tíos... El que era más espantoso de mi familia era radical. Ya. Porque todos los demás eran conservadores. O sea, le teníamos el alesandrista y le teníamos el... Entonces esta gente se juntaba, se juntaban todos de todos los colores en las plazas de armas. Yo me acuerdo de haberlos visto de sombrero, conversando, así como si fuera Hyde Park o algo así. Conversaban. Conversaban mucho. Y discutían. Pero no se peleaban. Dialogaban. Claro. Exponían su punto de vista con respeto. Y después, ¿qué hacían estos caballeros? Se iban todos juntos a tomar a la piojera. Listo. 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 Todo compuesto con un vasito de hino. Ya. Y chao. Chao. Qué buena reflexión, Anita, porque, claro, entró tan fuerte la división de quiénes éramos. Este es comunista y este es facho. Esta es esto y este es otro. En vez de decir entre los buenos y los malos, que da lo mismo la ideología. Es la calidad humana. Es la calidad humana de las personas. Lo único alata es que hay personas que son de muy buena calidad humana, pero pertenecen a un partido que el partido no es de muy buena calidad humana. Pero son de ese partido porque son o de derecha o de izquierda. ¿Algún político de derecha que te caiga bien? ¿Algún político de derecha que me caiga bien? ¿Que tú le creas que confíe? No sé. Yo, los políticos en general... ¿De ningún lado? Prefiero sacar la palabra política. No, 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 no confío, no confío porque va a llegar un momento en el que el partido les va a pedir que tiene que estar fulanito y que la cuota son dos por este y te cambia este por el otro. En vez de estar pensando qué es lo que necesita el país. Sabemos lo que necesita el país. Eso es lo que hacen en las campañas. Necesitamos esto, 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 y vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y todo es maravilloso, todo es fantástico. Pero llegado el momento, si gana uno de derecha, van a empezar los de izquierda a joderlo. Y si gana uno de izquierda, van a empezar los de derecha a joderlo. Y no lo van a dejar hacer. ¿Qué? Lo que necesitamos nosotros. No hay Estado, no existe un Estado en este país. El Estado tiene un deber y un compromiso fuerte con un país donde vive gente. Vive gente mayor, vive gente adolescente, viven niños, viven todo el mundo que vive campesino. Necesita algo. Y ese algo no se sabe lo que es. Porque lo tergiversan cada vez. Y ahora que estamos con el despelote de que los piscosagüeres, yo no me tomo un piscosagüer, nica. ¿Te agarraste miedo? No, yo me tomo el piscosagüer, feliz. Listo. Es de las mías, me encanta. Tengo otros versos. Atención. ¿Cuál? Marilu Cuevas o mi querida Gloria Benavides. Oh, las dos son maravillosas. Pero la Gloria, yo la Gloria la quiero y la respeto mucho. Con las dos escribíamos textos. Mira. Cuando trabajé en el Happening en un corto tiempo. Y escribíamos textos muy buenos. ¿Te contó en el Happening? ¿Tenías dudas? Tuve mis dudas en un momento. Pero... ¿Ah? ¿Por qué? Porque consideré en un momento que era un poco el clown del sistema. Eran los clowns del sistema. Después conversando con ellos, conocí al Pato Torres, actor. Bueno, la misma Marilu, yo había trabajado con ella hacía muchos años en el Teatro del Ángel. Que ella era... En el Teatro Infantil, fíjate ella. A la Gloria la había conocido de lejos. Porque yo estaba en el colegio cuando ella debe haber estado más o menos en la misma edad mía. En el colegio por ahí cuando cantaba. Era una gotita, una sola gota. Sí, sí. Ya. Yo la respeto mucho. Estuve cerca de la Gloria porque nos tocó en esa época cuando le mataron a su segundo marido. Su segundo marido que era un señor bien de derecha, po, muñe. Mira. Y no sé quién lo mató. No parece que fue otro bien de derecha. Era en la época de la dictadura que estaba todo tan revuelto, que no se podía hablar fuerte, que no se podía decir esto, que no se podía decir el otro. Oye, Anita. Hablando de Javer y Conja, hablando de estas dos tremendas actrices, te tengo un saludo. Mira. Hola. Les habla Fernando Larcón. Quisiera aprovechar este espacio para brindarle un saludo muy cordial y una demostración de admiración a una gran actriz, una gran amiga como es Anita Riff. Anita, ojalá nos sigas brindando todo tu talento, tus enseñanzas. Un abrazo para ti. Lindo, precioso. Fue mi enamorado, pues. Ah, sí. Claro, mi enamorado. ¿Pero significaba tu enamorado en el sketch del avión o no? No, en el sketch del avión éramos marido y mujer. Ah. Pero cuando yo era la jefa, la jefa estaba enamorada de Cali Tropa. Ah, perfecto. Estaba, pero perdidamente enamorada de él. Vamos a contar una anécdota que es bien simpática. Fíjate que había... Perdón, un segundo. Un abrazo gigante a Fernando Larcón. Qué gran artista eres. No, no. Te abrazo a la distancia, Fernando. Gracias por la generosidad. Mándale este saludo. Sabemos que te gusta estar tranquilo en tu casa. Te abrazamos gigante. Todo va a estar bien. Abrazo, Fernando. Fernando, querido. Fernando, querido. Yo no te abrazo. Esta vez, a pesar de que tu señora esté mirando, pero desde acá, desde el Egipto, te mando un beso. Pero un beso grande. Te admiro mucho, te respeto mucho, te quiero mucho. Eres una gran persona y un gran artista. Qué lindo. Muy bien. Y eso es lo que yo iba a contar. A ver. Por eso le mandé el beso. Porque esta señora, la señora Amanda, que era la jefa, siempre se imaginaba, se imaginaba que estaba con carnitrisis, se imaginaba. La dama de las camellias y el beso de la dama de las camellias. Cleopatra y no sé qué. Y se imaginaba el beso. Y todos estos besos, que eran una caracterización con vestuario, los grabamos un día. Solamente un día. Ah, miércoles. Creo que ese día nos tuvimos que dar como 36 besos. Y ese día decidió la señora de Fernando acompañarlo a la grabación. Ah, estuvo ahí. Que parece que era un sábado. Y yo estaba y decía, esta señora me va a sacar los ojos con un crochet. Porque era, mira, yo creo que nos besamos como 36 veces. ¿Mentira? Te juro. Qué notable. Porque no íbamos cambiando vestuario y métale besos. Otro. Y otro beso. Y otro beso. ¿Ya le mandaste una hora? No, pero este beso es... Este sí que hizo un beso especial, Fernando. Qué lindo. Me encanta. Tengo el último versos. Mira. No hay versos. No hay versos. Mira. Amor de mercado. Se les pegó el verso. Se pegó el verso. Amor de mercado o estúpido cupido. Oh. Amor de mercado. Amor de mercado. Ay, que las dos. La verdad, mira. Bueno, estúpido cupido, la monja esa era... A mí me encantó hacer esa monja. Lo hacés también. Y amor de mercado, bueno, la luz divina se hace al día de hoy. Me dicen la luz divina en la calle. Hay una calle incluso que le pusieron la luz divina. En Algarrobo, niño. Hay una calle que le pusieron luz divina. Luz divina. Y es preciosa porque es una calle donde venden todas las verduras, las cosas maravillosas, los peces, los pescados. Los pescados, porque los peces son los que están adentro del agua. Claro. Estos están afuera, así que son pescados. Se llama luz divina esa calle. ¿Cómo nace esto de luz divina? Porque me hubiera dicho, no sé, el evangélico, los testigos jehová o no sé. No, si era así, niño. Me habían dicho que dijera jehová. Ya. Y yo le dije a la quena, la quena en ese momento estaba dirigiendo esta. Le dije, quena, yo no voy a decir jehová. Porque yo encuentro que una, van a considerar que es una falta de respeto y después me van a perseguir por las calles. Claro. Y me van a sacar, me van a empezar a pegar. Pongámosle un nombre, ¿por qué no le ponen? Luz divina. Y de ahí salió la luz divina. ¿Y le gustó a la quena? Dijo, ya, vamos. Sí, le gustó a la quena, le gustó a todos. Y después los locos de los guionistas que empezaron a nacer, que la luz divina era una ampolleta. Una ampolleta en luz negra. Una ampolleta. Son así, son un horrorquillo. ¿Qué te parece que de estas teleseries ahora existen remakes que otros actores interpretan estas nuevas versiones? ¿Hay poca creatividad o es irse a asegurar el negocio? Yo creo que por un lado deben pensar que se van a asegurar el negocio, pero es difícil. Yo creo que más que nada para los actores que van a encarnar ahora nuevamente es complicado. Es complicado porque han sido teleseries que han tenido un éxito muy grande. Claro, personas que marcaron. Claro, y si lo tuvieron es porque tanto los actores como el guion en su momento, en ese momento que estaba el país, fusionó la cosa y los actores lo hicieron bien. Entonces, repetir lo que hizo un actor que ya lo hizo bien, yo no sé quién irá a hacer porque me decían que iban a hacer la moneda de mercado de nuevo. Sí, sí. Ingrid Cruz sería tu personaje. La Ingrid Cruz, la desconozco un poco, fíjate, yo soy muy ignorante. ¿Tú vas a buscar alguna imagen de la Ingrid Cruz? Yo creo que si la ves en la imagen, la caché me tiro. Bueno, pero Ingrid, querida, te mando los mejores deseos para que tu personaje sea maravilloso y sea tuyo. No se te ocurra imitarme, ni imitar lo que se hizo, porque eso fue en otro momento, en otro tiempo. Usted es usted, usted es una chis con un texto y una locura. Su locura es la que tiene que poner ahí en el personaje. No imite la locura mía. Listo. A ver, ahora tengo un mensaje de Ingrid Cruz. Mira, adelante, tengo la imagen, mira. Esta es la Ingrid Cruz. Ella va a ser la luz divina. ¿Pero cómo va a ser la luz divina? Si yo era por fiat y te cara, esa niñita es buena. No, a lo mejor ella es la luz divina. Si tú la miras. Ten cuidado, mira que después la ley de Karin te puede sacar la luz. Ah, mira, me pongo preso. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Oye, pero ¿y por qué ella va a ser la luz divina? Era una mujer mayor y ella se ve muy joven. Se ve muy joven. O yo estaría muy joven cuando dice la luz divina. Ya ha pasado el tiempo y ya estoy un poquitito desgasta. Como dice por ahí, paso. Oye, ¿cómo se hace, Anita, para tener con rienda corta a Raquel Arcandoña? Primero, rayar la cancha. En general, ella raya la cancha. En general, ella es la que anda rayando la cancha, ¿no? ¿A qué se la rayaste tú? Yo le rayé la cancha, pero yo sabía cuál era su rayado a cancha. Pero ella quiso que yo, me entendió. Ella había tenido otras personas que la habían tratado de ayudar y no entendía, y no entendía, y me entendió. Pero yo creo que fundamentalmente porque yo le... Yo vuelvo, insisto, la palabra respeto es importante. Yo le dije, yo te respeto, respeto tu tema. Yo consideré que la Quinchala iba a ser una fuente de trabajo para muchos actores. Razón por la que acepté hacer la dirección de actores. Yo le dije, ya, tú vayas a ser la Quinchala, pero aquí la que lleva el látigo soy yo. Y nos cagamos las dos en la risa y de ahí para siempre. ¿Listo? Sí, sí. ¿No más? ¿Me dio este prejuicio porque no era actriz, porque venía del otro...? No, es que yo le dije, le dije. Partamos de la base que tú no eres actriz. Y que lo más débil que tienes tú, Raquel, para actuar es la voz. Porque ella no tenía una voz que fuese la voz que uno considerara que podía ser la Quinchala, ¿no? Una voz un poco más débil y qué sé yo. Y, sin embargo, le dije, tienes la fuerza y esa fuerza es la que vamos a usar. Pero yo traté de... Bueno, incluso trabajamos respiraciones, trabajamos... Ella, de alguna manera, decía, yo tengo que imitar a la Anita Riggs. Yo le decía, no, porque tú tenés que tratar de conseguir lo que está dentro de ti. Y logró una escena bastante buena, no siendo actriz. Raquel sabe que yo le he dicho que no es ni va a ser nunca actriz. Ella lo sabe. Ella no pretende tampoco ser alguna vez actriz. ¿Es verdad que alguna vez le dio la pataleta y no quiso grabar? Porque tú no estabas ahí. No, 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 no. Ya, sí, le dio la pataleta. Yo estaba haciendo una obra que es maravillosa, una obra que hice con... Otra que podría haber estado ahí en Versus. María Calepa. Doña Gran María Calepa. Perfecto. Estábamos haciendo una obra que se llamaba Buenas Noches, mamá. Y yo tuve que ir a función. Tenía que ir a una pre-función, pre-estreno, qué sé yo. Y no me podía quedar y había una grabación que duraba... Nosotros a veces grabábamos la quintral hasta las 7 de la mañana, te diré. O hasta las 3 de la mañana, o hasta las 4 de la mañana. Porque se requería, se trabajaba mucho en ese tiempo, mucho, mucho, mucho. Las exigencias de lo que era montaje de la quintrala. No solo el trabajo con la Raquel, ojo. El montaje de la quintrala con el rigor. El rigor de, por ejemplo, que no hubiese ninguna planta que no existiese en esa época en Chile. Que no se viese ni un perro que no existiese en esa época en Chile. Que no sonaran los aviones. O sea, era una exigencia brutal. ¿Y le dio la pataleta? Le dio la pataleta porque yo tenía que irme a función. Entonces le dije, lo siento, yo me voy a función y yo no me voy a quedar. Yo no trabajo si no estás tú. Te vas a quedar y lo vas a hacer porque tú puedes hacerlo. Y lo hizo. Y lo hizo. Lo hizo. Pero ella sentía mucha seguridad estando conmigo. Claro. Y una vez que tú no quisiste ir a saludar a Pinochet, ¿ella te tiraba talla? Sí. ¿Cómo fue eso? Estábamos en el happening y yo, bueno, estaba en el canal yo. Y avisaron que el capitán general quería conocer a sus artistas preferidos. Y yo dije, yo no voy ni cagando. Dije cagando de nuevo, ya viste. No hay caso conmigo. No hay caso, me encanta. Y el pato Torres dijo, yo tampoco. Y la Raquel me dijo después, yo voy a avisar que tú no querías ir. Dile, 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 a ver quién te dirige, a ver quién te dirige. No, era una cosa de broma y qué sé yo. Pero es verdad, nosotros no fuimos. Y el pato tampoco fue. Y mucha gente sí fue. Y mucha gente por miedo. Pero yo consideré que no podía. Yo no podía ir a esta especie de salvador de Chile que todavía lo es para mucha gente. Y yo lo entiendo y respeto a la gente que piensa eso. Por favor, que quede claro el respeto. No los entiendo ni los voy a entender nunca. Porque yo no puedo ir a saludar o almorzar o a un cóctel con un señor que promovió la desaparición, el asesinato, el exilio de tanta gente en Chile y que realmente hizo que este país cambiara. Por eso, en gran parte, estamos como estamos. ¿Se nos ha olvidado todo eso? ¿Lo hemos tomado a la ligera? ¿La memoria? Lo que pasa es que yo creo que la gente que lo ha vivido mal no lo ha olvidado. Y la gente de derecha quiere entender que fue bueno, que fue bueno que nos salvó del comunismo. Cuando esto definitiva fue un gran complot en contra de Allende, promovido por Estados Unidos. Y eso se sabe, es cosa leer. Es que hay mucha ignorancia. Yo creo que la ignorancia es una cosa que nos masacra. El no querer ver más allá. Tú no puedes dialogar mucho con una persona de derecha, aunque la quieras mucho, aunque le tengas cariño. Porque en el minuto en que tú entras con este tema, a tratar de reflexionar, de razonar, la persona se bloquea y te dice, no es así, ¿cómo puedes decir eso? Cuando aquí faltaba de todo y teníamos que comer puras porquerías y además que andaban todos armados. Todo eso fue un gran complot, lo sabemos, lo sabemos, lo sabe históricamente, el mundo lo sabe, lo conoce. Y aquí hay mucha gente que no lo quiere reconocer, que hubo tortura, que fue espalto. Yo tengo muchos amigos que fueron torturados. Esto se llama, esto es un clásico nacional, se hace en televisión, se hace en los colegios, incluso se hace en los carretes. Se llama, complete la oración. Yo te presento unas palabras y tú las completas con lo primero que se te venga a la cabeza. La primera dice así, el amor es para pasarlo bien. ¡Bien! ¡Me encantó! ¡Muy bien! El siguiente dice así, las tres cosas que se necesitan para ser persona. Ya, tres cosas que se necesitan para ser. Primero, ser persona. Para ser persona. Y ahora, y para ser una buena persona, tres cosas que se necesitan. Ah, pero ahí no dices. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Sí, pues si nos equivocamos... Para ser una buena persona se necesita. Me encantó. Tener claros los valores. Bien. Respetar a tu prójimo. Bien. Saber escuchar. Chavenda. Listo, me encanta. Siguiente. El teatro es necesario ¿por qué? En el caso mío, de una actriz, es mi vida, mi oxígeno, mi vocación, mi todo. Y el teatro es necesario porque ayuda a los seres humanos, a los espectadores, a reflexionar. Perfecto. ¿Falta mucha reflexión en Chile? No hay reflexión en Chile. Hay disputas, hay peleas, hay delincuencias, hay... Todo es conflicto, conflicto, conflicto. Mostramos la guerra que está ocurriendo en nuestro país y resulta que acá estamos haciendo la guerra todos los días y de a poquitito. Nos espantamos con el drama de Medio Oriente. Nos espantamos con todo eso. Con el drama que vive en los niños, en nuestras poblaciones. En nuestras poblaciones, en todos lados y además nos hacemos los lesos porque en total lo otro está muy lejos y no nos damos cuenta lo cerca que estamos nosotros de vivir en el medio de una guerra al no comprendernos, al no escucharnos. Toda la razón. Próxima frase. ¿Después de la muerte? ¿Después de la muerte? ¿Después de la muerte? Vaya a saber uno. ¿Lo has pensado? Sí. ¿Y qué crees que hay? Qué sé yo. Lo único que sé es que después que me muera voy a dejar un papelito para que la gente diga... A la gente que vaya al velorio, a la misa, no, misa no creo que haya... Que vayan, que digan... Ahora yo sé algo que ustedes no saben. Toda la razón. Wichibirichi. Muy bien. Siguiente. ¿La fama es? Delicada. Mira. Delicada. La fama no es sentirse más que los demás. Es sentir la responsabilidad de que uno ha hecho algo que le ha gustado a alguien. ¿Se lo dicen así mismo a tus alumnos? Cuando llegan a la escuela te dicen... Por supuesto. ¿Hay mucho adoro, mucho chiquillo, chiquilla que quiere ser actor para ser famoso? Claro, entonces yo le digo, no estudie, no haga gastar dinero a sus papás, no venga a una universidad, vaya a un canal de televisión, hágase amigo de un productor que lo va a tener dos o tres veces en un programa o más. Y cuando no lo necesite más, le va a decir que se vaya, pero usted ya puede haberse hecho famoso. No es el caso tuyo, no me miré con carepoto, ¿ah? No, tengo carepoto, es la cara normal. Es porque yo te veía una rellita. Está perfecto, está muy bien, buen consejo. No, 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 si quiero ser famoso no. Si es por ser famoso imagínate. No, uno llega a estudiar, las artes son una cosa muy seria, oye. Son de gran rigor, de mucho trabajo, mucho trabajo. Por eso es que en todo el mundo, las carreras artísticas, hay muchos chicos que se van, porque llegan porque piensan que voy a ser famoso, voy acá, voy allá, o están light. No es light, es riguroso, es muy arduo el trabajo. Y un consejo que quiero darle yo a los médicos de Chile. A los doctores. A los doctores, sobre todo a los doctores que tienen que ver a los psiquiatras y psicólogos. Entiendan un poquitito más qué significan las carreras artísticas, qué significa ser bailarín, qué significa ser músico, qué es lo que hace, qué es lo que estudian, qué es lo que hace la gente de teatro. Porque muchas veces ustedes extienden un certificado y dicen, sí, pueden seguir estudiando en la universidad. Ojo, cuidado. Los alumnos de teatro trabajan con emociones, con sensaciones. Trabajan los de danza también. La gente de arte es así. Trabajan con una exigencia física muy grande. Con un trabajo respiratorio muy fuerte. Existe la hiperoxigenación. Existe el encuentro con personajes que pueden ser delicados. Entonces, no es farándula, señores. No es farandulismo. Esto es una cosa seria. Y tómenselo en serio. Porque cuando ustedes le dan un certificado a un chico de que está bien y que puede seguir estudiando teatro, por ejemplo, y nosotros, los docentes, no sabemos qué hacer con un chico que está dañado psicológicamente y lo vamos a tener que meter a transitar por un mundo donde las emociones andan para allá y para acá y no sabemos cómo tratarlo porque no somos nosotros los psiquiatras ni los psicólogos. Pero sí sabemos que le está pasando algo muy serio. No piensen que cuando estudian arte va a ser fácil para ellos. Es infinitamente más difícil. Así que, por favor, aprendan un poquitito más de qué es lo que significa estudio en las artes para que con mucha responsabilidad otorguen su certificado para que los chicos puedan estudiar estas carreras. Bien, Anita. Gracias. Muy bien. Siguiente y última. En Chile, para vivir bien, ¿hay qué? ¡Uh! Para vivir bien. ¿Pero qué es lo que es vivir bien? No sé. Según Anita Rives, la respuesta. Ah, según Anita Rives. Para vivir bien, ¿hay qué? Nuevamente, respetar a tu prójimo. Comprender a la gente. No ser tolerante. La palabra tolerante me carga porque es como decirle al otro... ¡Ay, ya! Total, yo voy a tolerar, te voy a aguantar como tú eres. No. Yo te respeto, te quiero y quiero aprender de ti. Hay que aprender de todos. Me encanta. Chao. Que te vaya increíble. Un placer. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Igual tú. Qué placer esta noche con vosotros. Seamos felices. Respetémonos. Gracias, muchachos. Cariño. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Todos están bien. Chao. 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 Todo está bien.